Así es, muy buenas noches. La familia de la mujer quien fue abatida por las balas de dos sheriffs del condado de Los Ángeles habló ante nuestras cámaras esta noche y nos ayudó a entender qué realmente sucedió minutos antes del fatal enfrentamiento. Esta familia desconsolada reza sobre el lugar donde cayó mortalmente herida Mayra Cornejo de 34 años después de recibir supuestamente siete balazos por parte de dos agentes del sheriff después de que literalmente la encontraran a punta de pistola amenazando al padre de sus hijos. Ella nomás vino a proteger a sus niñas porque lo dejaron salir y le gustó a sus niñas y ella dijo que no, que no lo iba a dejar, que cómo le iban a dejar y después de que le hizo daño que sus niñas iban a tener miedo. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades, pero según Violeta, hermana de la víctima, este enfrentamiento entre la pareja se registró después de una audiencia en la corte. Al escuchar que su marido saldría libre después de supuestamente haber violado a sus hijas, ella decidió esperarlo a la salida. Fue allí donde, según las autoridades, le disparó sin éxito. Los testigos que miraron, ellos dicen que ella nunca disparó, que ella nomás tenía la pistola apuntándole a él. Cuando respondieron los agentes a la cuadra 101 del Boulevard Campton, los oficiales observaron que Cornejo amenazaba de muerte a la víctima. Después de varias órdenes para que se desarmara, ella se negó y las autoridades abrieron fuego. Mi hermana era una buena madre, ella lo único que hacía era proteger a sus bebés. Nunca, nunca quería que sus niños pasaran de una desgracia como lo que pasó. Y cabe mencionar que hasta el momento este caso sigue bajo investigación y se espera que en los próximos días se revelen más detalles de este fatal enfrentamiento. Desde el Sheriff del Condado de Los Ángeles en Monterey Park, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.